Hola queridos amigos de MySports, bienvenidos a un nuevo videoblog deportivo, así es, es día de aventura, estamos yendo a cubrir la Supercopa Ecuador-Ecuabet y estoy emocionada de conocer un nuevo estadio que es el estadio La Cocha en La Tacunga. Hemos tomado un viaje, como ya pueden estar viendo en las imágenes, escuchen las direcciones, cuánto cuestan los peajes en Ecuador, así que ahí estamos con la información, es un viaje desde mi casa que vivo al norte de Quito de 1 hora y 50 minutos, casi 2 horas y hacemos algún tipo de parada para comer algo, que también les voy a mostrar la gastronomía ecuatoriana, así que bienvenidos a esta aventura, ustedes ya saben que quedó campeón, sea la UCAS o la independiente, y aquí estamos en el viaje, para llevarles las mejores emociones de la Supercopa Ecuador-Ecuabet. Estamos en carretera amigos, como ustedes pueden ver, así es como lucen las carreteras en Ecuador, supone que ahí de fondo, a ver si nos enfocamos, teníamos que haber visto algunos de los volcanes que rodean justamente estas provincias de nuestro país, por ejemplo, el Cotopaxi, más adelante verlo al Chimborazo también, a pesar de que La Tacunga está ahí, en este mismo sector, pero es uno de los primeros lugares que vamos a ir viendo antes de llegar a Riobamba, donde sí se puede ver al Chimborazo, a los que más o menos no conocen. Esta es la Sierra Ecuatoriana que tenemos, bueno, Quito, la provincia de Pichincha, después estamos viendo acá la provincia de Cotopaxi, y seguimos conociendo ciertos lugares, ya nos vimos con algunos hinchas de la UCAS que nos van a poder ver, y ya saben que cada vez estamos más cerca de conocer cosas nuevas, suscríbete, activa la campanita porque ese tipo de vlogs van a venir más seguido acá en el canal de YouTube. Gracias por acompañarme y espero ya pronto llegar para disfrutar del fútbol. Y en cuanto al clima, está nublado, ya lo van a ver, miren. Seguíamos en el camino con toda la emoción de poder llegar ya a La Tacunga. Acá están viendo una parte del centro de la ciudad, llegábamos y estábamos buscando lo primerito que era el estadio. Pero antes de poder ya vivir toda la fiesta del fútbol, pues nos fuimos a comer. Ya saben que aquí también la comida y la parte gastronómica es hermosa en La Tacunga y demasiado rico. Y aquí les cuento detalles de la chuchucara, un plato típico que me dejó impresionada. Ya estamos acá en La Tacunga, nos hemos venido a un restaurante súper chévere. Ya les voy a comentar más detalles, pero tiene como el diseño y todo lo que muestra también es bonito. Y la historia de la mamá negra y la chuchucara. Así que vamos a probar y les voy a mostrar para darles más detalles de cómo es un plato típico acá en La Tacunga, previo al estadio recargando energía. Y para contarles más, la chuchucara es justamente una palabra que significa cuero reventado. ¿Qué tiene este plato? Tiene fritada, papitas, tostado como están viendo, tiene mote, tiene canguil, tiene empanadas. Y obviamente tenía que probar este cuerito reventado que es de lo mejor y la pasé bien. Después de eso y de haber comido, pues ya era momento de podernos ir al estadio. Bien amigos, después de la comida que tuvimos, la chuchucara que me encantó tanto, hemos llegado al estadio de La Cocha. Vamos a ir también investigando qué, cómo luce, cómo está estructurado. Este tiene espacio para 12 mil personas y se enfrenta acá al Independiente del Valle y el Aucas. Así que acompáñenme en esta aventura a encontrar hinchas y a disfrutar porque hoy vivimos la experiencia como un hincha más. Queremos comprobar cómo son tratados los hinchas en el fútbol ecuatoriano. ¡Vamos! Y a mi 76 años le veo campeón invicto a lo que no se ha dado en el Ecuador. Y por eso les sigo a donde vaya y hasta cuando estén en el cementerio, llegaré. Bueno amigos, así es como se ve un poquito el ambiente. La verdad que todavía hay poquita gente. Nosotros seguimos avanzando acá, conociendo también más detalles. Ya saben, los hinchas de La Ucas han venido en mayor número y quiero encontrarme con un hincha independiente del Valle. Así que esa es mi misión. El estadio, como les decía, tiene espacio para 12 mil personas. El estadio de La Cocha, acá en La Tacunga, es el estadio más grande que tienen. La han hecho de ecuaciones en el césped, tienen luminarias y se espera que sea un gran show. Así que veamos si eso es cierto. Es que es mi chiquita independiente a muerte. Hoy somos campeón de campeones. Vamos independiente, vamos 2-0. Vamos independiente, vamos. ¿Cómo nació tu pasión por Independiente? ¿Desde cuándo? Soy sangolquileño 100%, desde que Independiente subí en 2009, desde la Serie B. Estoy con Independiente a muerte, hincha verdadero y nos vemos en Brasil. Espero que ya tengamos boletos comprados, tengo el hotel, todo. Estamos del 28 en la final de la Recopa. Buenísimo, ¿y la bandera? Obviamente la rosada que también nos va a acompañar el día de hoy. La suplente, hoy ganamos, hoy ganamos, hoy soy Independiente, vamos. Vamos a descubrir cómo luce el estadio. Primera impresión, los dos juntos, estamos de cerca. A ver, camarógrafa, pónganme bien. Ahí estamos, vengan, vengan. Gradas. Pueden ver, estoy en una de las tribunas orientales. Acá está la gente con el cuaderno, qué bueno. Y aquí, como ustedes pueden ver, de a poquito se va llenando. De hecho, creo que se va a llenar esta parte de la tribuna. Aquí también mire cómo vienen con los nietitos, la gente de la UCAS. Los hemos entrevistado algunos con su pronóstico. Y aquí está cómo luce el campo de juego. La verdad que se ve cerquita. Se ve la cancha en un estado normal. Tampoco está perfecta. Tiene unos claros ahí, amarillos. Lo tratamos de arreglar lo más pronto posible. Pero bueno, seguro va a funcionar y va a funcionar en un buen fútbol. Así que acompáñenme a ver qué descubrimos acá en el campo. A quiénes más podemos reconocer. A los hinchas que están por aquí. Pero esta es la primera probadita al estadio de La Cocha. Les voy a dejar con Tomás más pro aquí. Ya sabes, si quieres saber más información, suscríbete acá a MySports. Llegamos y me gustó muchísimo la vista que podíamos tener. Mucha gente estuvo presente. Hinchas independientes, hinchas de AUCAS. Ya sea en la general donde cada hinchada podía estar. O también mezclados. De hecho, el respeto entre hinchadas se sintió y se vivió. Y fue un ambiente muy familiar como están viendo en este momento. También recuerdos especiales de lo que viene siendo gente que no está. Y que apoyaba muchísimo a la AUCAS. Aquí también saltaban los equipos a la cancha. Y todo estaba listo. La verdad es que se cantó el himno nacional y fue un momento demasiado emotivo. Y así fue como rodó el balón. Y aquí vamos comentando todo lo que vivimos desde el estadio y las gradas. Ya hizo gol el independiente. Justo lo grabamos. Espero que hayan visto el fútbol con mayas, como estoy viendo yo. Ya está ganando el independiente. Los de AUCAS están poniendo bravos. Pero sigue el partido parejo. La verdad es que yo en este punto del partido veo que va a ganar independiente, amigos. Te lo hemos comentado. Estoy ganando independiente. Y amigos, el estadio se llenó. Miren acá. 100% lleno. Sí, tiene algunos claritos. Pero las 12.000 personas estimadas me imagino que están cerca de 10.000. Perdón que les haga tan rápido las tomas. Estoy tratando de mejorar. Pero miren, ahí está toda la entrada de IDD en su platea general lleno. Despacito, despacito. Vamos ahí. Ahí está otra, la que sería la tribuna occidental. Uy, la gente está que pide el gol de AUCAS. Y como pueden ver acá, está llena la tribuna oriental donde yo estoy. Con ciertos claros, pero se llenó. Viendo ya el segundo tiempo, AUCAS sigue sin tener la solución necesaria. Rangel no para nada. Súper inefectivo. ¡Wow! Tónde poca impresión. ¿La gente está? ¡Oh! La Duke entró. Varios expulsados. Serían expulsados. Cesar Parías, los asistentes técnicos de Independiente del Valle. Roja, Pelea. Y eso. Ya se ponieron las luminarias y la gente está... ¡Oh! ¡Oh! El partido y el ambiente, chévere acá en la Tacunga. Pero el resultado para los bauquistas... Y sí, Independiente del Valle se coronó campeón y obtuvo una nueva estrella. Por primera vez la Supercopa Ecuador. Y ya tiene varios títulos a torneo nacional y también internacional. Este año se viene la Recopa y mucho más. Y bueno amigos, se terminó esta aventura en la Tacunga Independiente del Valle. De campeón de la Supercopa Ecuador. De aquí va a seguir jugando un partido oficial de Liga Pro. Acá en el mismo estadio de la Tacunga. Y bueno, se viene la Recopa Sudamericana. Muchos vlogs más. Espero que hayas disfrutado. No te olvides de suscribirte y estar activando siempre la campanita. Hoy vivimos una experiencia como hinchas. ¿Cómo tratan los hinchas? ¿Qué tal estuvo ver el fútbol con mayas? Ya sabes que toda la información también está en mi TikTok. Así que te espero por allá. ¡Hasta un próximo video! ¡Chau! 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 ¡Chau!